La cápsula Dragon de la compañía SpaceX trajo este lunes de regreso a la Tierra a los cuatro astronautas de la misión espacial Creo-2 que estuvieron seis meses en la Estación Espacial Internacional realizando tareas científicas. La NASA y SpaceX informaron de que la cápsula cayó en las costas de Florida a las 22.33 hora local, tal y como estaba previsto. A bordo de la cápsula viajaban los astronautas de la NASA, Shane Kimbrough y Megan McArthur, el japonés Akihijo Hoside de la Agencia Espacial JAXA y el francés Thomas Pesquet de la Agencia Espacial Europea. Unas ocho horas antes había empezado el proceso de separación de la Estación Espacial Internacional para viajar hacia la Tierra. La NASA decidió este domingo aplazar poco más de 24 horas el proceso de separación de la cápsula, llamada Endeavour, de la que ha sido su casa desde el mes de abril a causa de las condiciones meteorológicas. La agencia estadounidense mantiene por ahora para la noche del miércoles el lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy en Florida de la misión Creo-3 que tomará el relevo y se mantendrá también seis meses en la EI.